La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tu bendición y nuestro amor te lo entregamos Señor Gloria por siempre al Creador del Amor Gloria por siempre al Creador del Amor Gloria por siempre al Creador del Amor El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor